¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar con Mario Alberto Quentes, Fernando Palomo ¡Y qué lindo partido que nos ofrece la Liga MX hoy! Hoy en el terreno de juego Tigres contra el temible Monterrey Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables Esta jugada podría terminar en gol ¡Y ojo que los pueden definir! ¡Ay Orsay, pero a Pina! Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? La jugada que pudo cambiar el partido, Mario Pero el árbitro levantó la bandera Sí, lastimosamente para el equipo estaba poquito adelantado Le regalaron la banda y corre con tranquilidad ¡Y ahí va el paso atrás! Marito, ¿sabes que este es el peor registro en casa de todos? ¡Ahí se abre paso! ¡Ve qué hace! ¡Qué bien! Se le han quitado, ahora pueden respirar tranquilos Guido Pizarro ¡Uy, qué mal pase dio! Esta puede ser buena Sin problemas el balón para el arquero Caminando el viejo de Santiago Rodríguez André Pierre Guignac Era buena la intención, pero le cortan el balón Están ganando fácil la pelota Guido Pizarro Rafael Carioca André Pierre Guignac ¡Ahí se le fue la boncha! Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa ¡Ahí va el primer palo! ¡Buena salida del arquero! Falti será pelota detenida para Tigres Diego Reyes Rafael Carioca Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Muy mal pase Rafael Carioca André Pierre Guignac Javier Aquino González Guido Pizarro Rodríguez Perdieron la pelota Guido Pizarro Guido Pizarro Ahí lo tiene Es un espectáculo Moven la pelota de un lado a otro Es que están venciendo el balón Tiene mucho espacio por la banda ahora Necesita cruzar la pelota Jesús Gallardo Arturo González Por ahí se escapa y puede ser ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! A ver señores vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro por favor Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Y es que seguimos con el partido 1 a 0 André Pierre Guignac Señores y los tigres tienen la posesión de la pelota en este encuentro La verdad que yo no me explico eh Teniendo como tienen la pelota Y encima no saben que hacer por ello El tiempo agregado por el central un minuto más Ojo con este pase y ahora El árbitro que dice que hasta acá llegamos Jesús Gallardo Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Perdieron la pelota Muy buena entrada La pelota al costado González ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Maximeza Ahí se viene y si se anima lo clava Y ahí está Le dicen bye bye Chau A la pelota André Pierre Guignac Rafael Cariucca Va buscando el empate Puede ser ¡Voy a momento! ¡Voy a momento! ¡Celebre! ¡Celebre! ¡Es el gol de poter! Vemos la repetición del gol Muy preciso el pase filtrado de Rafael Cariucca Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta Pase en recuperación del balón Rafael Carioca André Pierre Guignac González ahí pasa la pelota Javier Aquino rápida transición al ataque esta jugada podría terminar en gol con esto rompe el empate se viene un contraataque que lamentablemente se pierde por muy poco ahora Aquino González enorme pase para que su compañero lo alcance y define quizás tiene una gran oportunidad lo aprovechó o no ¡goooool! 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 termina con una alegría el partido por ahora dos a uno hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones sí hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas regrese el balón al lugar de origen el empate está André Pierre Guignac Luis Quiñones regalado el balón ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella han llegado muy bien a quedarse con la pelota Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo, lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre gana cuánta técnica para mover el balón, por favor jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente se logra meter por la banda ahí va la pelota y pinta bien y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido me parece que son pocas las posibilidades pero con este arquero es muy difícil que le sigan concluyendo goles tiro de esquina al centro del área una jugada de ataque interrumpida ojo que se puede venir la contra llegará el momento de apagar todo en dos minutos enorme la categoría detrás de esa pelota silencio ortiz rojelio furemoni ojo que listo se perruinó a todos los que el cláusico es para el tigre buenos señores aunque parecen que el resultado Jesús Gallardo Arturo González